Estamos en el periodo judicial central de este listo en un día triste para doña Luisa, para la justicia de Nicaragua. Una vez más el poder judicial está en un fallo ridículo, un fallo irrisorio, un fallo, una burla para doña Luisa. El ritmo de que Álvaro Pineda, el cual nosotros como acusadores particulares, demostramos que había sido actor del delito de asesinato. Hoy el juez dicta la sentencia donde otorga un año de prisión por el delito de homicidio imprudente. A su vez suspende la ejecución de la pena y ordena la inmediata libertad de este señor Abner Quinearrizo, militante del crente sandinista y trabajador de la alcaldía. Nosotros como CFDH vamos a apelar de esta sentencia, me invito a que, repito, la consideramos ridícula y un día negro para la justicia de Nicaragua. Aquí estoy con la mamá de Asnias, la cual quiere expresar unas palabras. Bueno, yo como madre de Jorge Luis, yo no me gusta lo que está haciendo. Yo sé que esto es culpa del juez que sentenció la libertad. Pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de eso yo sé que el gobierno es de la gente que necesita, los asesinos. Porque la gente, a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente maleanta no. Yo les digo que a él le den un carnet y que le den una, un, que le den un, como le diera un, algo pues para que él lo identifique como un gran asesino para que siga matando más gente. Porque sinceramente, todo lo que él dijeron aquí los testigos, eso es muy mentira, porque mi hijo no llegó donde él estaba. Yo como madre no me quedo tranquila, no sé.